Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de luisjovell.com y un encuentro con la verdad. En esta ocasión me gustaría traerles una definición que he estado usando desde esta semana, que es teólogos de Facebook. Y teólogos de Facebook la tomé, esa definición no es originalmente mía en el sentido de que yo no me le menté, pero sí la tomé de inspiración de Jim West de swinglio redidibus.com. Él es un pastor bautista que es un gran fanático de swinglio. Y él tiene ciertas entradas en su blog donde dice, en inglés dice Twitter Theology that makes me sigh o Facebook Theology that makes me sigh, que sería en español teología de Twitter que me hace a mí respirar o aspirar y también la teología de Facebook que me hace suspirar. Suspirar es la traducción correcta. Yo también he estado últimamente viendo como muchos en el internet, bueno siempre lo he visto, pero últimamente que muchos en Facebook se han creído o se creen que ellos son autoridades en X temas. Y en los temas bíblicos yo sé que todos tenemos acceso a la Biblia, nosotros que todos tenemos derecho de opinar, pero como yo he dicho una y otra vez, tenemos que opinar con conocimiento de causa. No podemos llegar y opinar y decir esto es así, esto es asá y esperar que toda la gente nos crea. Por lo tanto, yo he dicho que hay teólogos de Facebook y estas personas son aquellas que tienen ciertas características que me gustaría decirlas. Como ustedes sabrán, yo tengo una licenciatura en teología y un posgrado en teología y ministerio. O sea que yo he probado tanto en un seminario como también en una universidad secular que tengo la capacidad de hacer investigación, la capacidad de hacer ensayos, la capacidad en griego, capacidad en hebreo, capacidad en historia de la iglesia y etcétera. Todo lo que requiere un estudio bíblico. En Europa y en muchos países a mí se me consideraría un teólogo. Mucha gente me considera un teólogo. Claro, no me consideraría jamás un teólogo como los grandes teólogos que escriben libros y grandes tesis. Pero sí, en realidad, esa es mi profesión. Aquel que estudia una licenciatura en abogacía es abogado. Aquel que estudia una licenciatura en lo que sea, en filosofía o en enseñanza es un profesor. Yo he estudiado una licenciatura en teología y también he estudiado un posgrado en ministerio y teología. Así que soy teólogo. Pero muchas veces las personas que tienen poco conocimiento, un conocimiento limitado o un conocimiento que se han enseñado ellos mismos, no son las mejores personas a quienes oír cuando dan una X opinión con respecto a la Biblia. Son hermanos no malintencionados, pero sí son hermanos que quizás no tienen los recursos o no han tenido la enseñanza o la disciplina para poder hacer las opiniones que yo dan. Y me gustaría dar ocho características de estas personas que yo les he catalogado teólogos de Facebook tienen. La primera es no han cursado teología. Y cuando digo no han cursado teología, yo creo que unos sí lo han hecho, solo que no lo han hecho en lugares que son confiables. No han hecho en lugares que están bajo la tutela o bajo la supervisión de otra institución en la cual quieren mantener un nivel alto de teología. Por ejemplo, mucha gente me dice, yo he hecho un curso de correspondencia. Y sí, está bueno hacer un curso de correspondencia. Pero si van a estudiar teología más profundamente, tienen que tener más que un simple curso de correspondencia. Si es que este curso de correspondencia no está aprobado por una universidad o por un seminario que está aprobado en sí por una universidad o el Estado. Así que la primera característica de un teólogo de Facebook es que jamás ha cursado teología de una forma seria y de una forma que requiere más allá de un simple cursito de escuela dominical. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo es que citan a fuentes desconocidas o no fidignas. Y últimamente me he fijado yo que cuando en este debate de la Reina Valera que he tenido últimamente de los textos críticos, de la crítica textual, de la gramática de griego, estos hermanos dicen, un hermano me ha dicho, yo tengo el autor tal, después de haberse reído de que yo puse que hay ciertas ocasiones que en el aurista, el verbo aurista en griego generalmente se le define como un evento en el pasado que nunca se vuelve a repetir. Pero hay ciertas instancias en las que también hay un aurista futuro. Y yo le dije a este hermano, estas son las siete o ocho, siete o ocho formas de poder interpretar el verbo aurista. Y él se rió de mí que eso es una locura, el verbo aurista futuro. Y luego sale de que él tiene el libro de la persona que yo le cité que dice que este verbo existe. Y eso es lo que a mí me llama, lo que a mí me dice eso es que este hermano, él quiere saber la verdad, pero no tiene una disciplina para estudiar. Nunca, nunca lo han disciplinado para él poder explicar algo tan complicado como el libro se llama Greek Beyond the Basics y está en español, lo pueden ver aquí a la par mía, que es un libro en español de Wallace. Es el libro que se enseña de segundo año de teología. Y este hermano, por lo visto, yo le pregunto siempre, ¿te han enseñado formalmente griego? Él dice que él ha estudiado, pero nunca le han enseñado griego, por lo visto. Porque otra crítica que él hace de mi persona es que yo no pronuncio como a él quiere que yo pronuncie los diptongos en griego. Y yo lo que le dije es que en el primer y segunda semana de griego se nos dice de que mi seminario puede pronunciar una forma el griego, el seminario que está a la esquina lo pueden pronunciar diferente, los seminarios aún en Estados Unidos, de costa a costa, pronuncian diferente y no siguen los de Europa, no siguen los de Inglaterra. Cuando una persona me dice, no puedes pronunciar los diptongos porque no los pronuncio y como él los pronuncia, eso me dice también que nunca ha estado en el aula aprendiendo griego. Por lo tanto, teólogo de Facebook, una persona que no conoce rasgos del tema, pero no conoce el tema en particular. Otro rasgo es que dan que su tema está completamente comprobado, ignoran de que ese tema quizás está aún siendo debatido en la academia o entre hermanos. Entonces, un ejemplo es el tema del velo. Mucha gente dice que la mujer se tiene que poner el velo porque la le dice esto y citan muchas gentes que yo no conozco, que yo no sé, que en la academia, y desgraciadamente eso lo tengo que reconocer, yo me muevo en ese ambiente, yo no voy a leer lo que fulanito o fulanita dice, yo voy a leer lo que la persona adentro de cierto gremio dice que está reconocido como una autoridad. Eso es lo que yo voy a leer. Y dicen que estos hermanos dicen tal cosa y por lo tanto es así. Y eso es un problema porque, por ejemplo, las interpretaciones del velo, el capítulo 11 de 1 Corintios, hay más de 100 interpretaciones con respecto a eso. Y yo no creo que un escrito en Facebook vaya a darnos la respuesta definitiva del tema. Así que esto sigue mucho a lo que mencioné como punto número 2, de que citan fuentes desconocidas o no fidedignas. Cuando me dicen cosas del griego y que yo no conozco a la persona y que tal pastor dijo, y este pastor qué es, no es nada en el mundo o en la academia del campo gramático de griego o de hebreo. Y lo mismo, y por eso es que hayan estas conclusiones, que tal persona dijo tal cosa porque apoya su punto, no porque esa persona en realidad es fidedigna o se le puede confiar. Muchos dirían, ah, pero usted está haciendo el error lógico de poner su fe en una persona. No, yo estoy poniendo fe en el trabajo que esa persona ha hecho, que ha sido revisado por otros eruditos de su mismo nivel para poder entonces ser publicado. No es que yo escribí una cosa y la publiqué y nadie me la revisó, sino que estas personas lo que hacen es que escriben algo, se lo mandan a dos o tres eruditos de su mismo calibre, ellos lo corrigen, por eso es que hay en los libros usualmente hay gracias porque esta persona me corrigió en esto o lo otro y después lo publican. No es de solo poner algo en el Facebook, escribirlo porque me dio la gana. El punto número cuatro sigue con respecto a lo que he estado diciendo de qué es lo que quiere decir el griego, que estas personas usualmente no saben ni hebreo ni griego. Nunca han sido enseñados, ellos quizás agarraron un libro y pueden dominar un poco el griego o el hebreo, pero no lo dominan como se nos enseña o se nos requiere que lo dominemos en el seminario. Por ejemplo, el primer año del seminario que se nos enseña griegos usualmente con el libro de Juan, con el evangelio de Juan o con el evangelio de Marcos, al final del año se nos pone un papel, un texto en griego usualmente, la Sociedad Bíblica Unida, la versión número cuatro del Nuevo Testamento en griego que tiene el texto y también el aparato crítico abajo, se nos pone un buen texto, un texto sustantivo de Marcos o de Juan y se nos pide que lo traduzcamos y que critiquemos cómo está hecho gramaticalmente y qué quiere decir abajo el aparato crítico. Y el aparato crítico es donde dice qué manuscritos apoyan este texto, cuáles manuscritos están, en cuáles manuscritos están unciales o cuáles manuscritos están en mayúsculas o en minúsculas, que eso es uncial o mayúscula. También se nos pide de qué siglos son escritos esos manuscritos, etc. O sea, que cuando uno termina el primer año de griego o de primer año de hebreo, que es igual, si usted es de hebreo, le ponen la Biblia hebrea estugarcinta, con el aparato crítico abajo también y donde uno también tiene que ver todo eso, uno al final del examen, al final del primer año, uno al menos tiene que saber todo eso. Estos hermanos que son teólogos de Facebook no tienen idea de lo que estoy hablando, pero ellos son expertos que yo estoy equivocado o que X persona está equivocada o que este erudito está equivocado. Veamos bien, el hecho de que se ha leído un poco de griego no quiere decir que se domina el griego y un poco de hebreo o como yo le he llamado también hebrañol, solo porque dicen Yeshua o porque dicen Meshiac o porque dicen X cosa en hebreo y porque a mí no me gusta estar hablando así. Yo por eso le dije hebrañol. No quiere decir que dominan su tema, que saben lo que dicen. Así que el punto número cuatro es que los teólogos de Facebook no saben usualmente y yo diría 100% no saben ni hebreo ni griego. El punto número cinco es que no saben la historia del inglés y esto es lo que, esto quisiera decirlo con respecto a los debates de Calvino, que muchos odian a Calvino o muchos detestan a Lutero o muchos detestan a San Agustín. Yo me recuerdo cuando, y lo vuelvo a decir, lo dije en un video pasado con otra persona que lo hice, que este hombre, Antonio Bolaines, que se cree que para mí es otro de los teólogos de Facebook, que se cree que está defendiendo la fe cristiana. Él le dice a San Agustín un hereje, un apóstata, diciendo que San Agustín fue uno de los mejores apologistas defensores de la fe que tenemos en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, no entiendo yo cómo estas personas pueden tener doctorado, porque como ustedes saben, el doctorado de él no vale nada. Es un doctorado que se consigue muy fácil aquí en Australia. Es el doctorado que él tiene. Aquí en Australia es al nivel de un diplomado. En Estados Unidos tienen esa libertad de poder dar un diplomado a nivel doctor allá en Estados Unidos, que eso es otro asunto. Que él pueda decir que es un doctor en teología o doctor o lo que sea, y no tener ese conocimiento de quién es San Agustín. La persona que se le opuso a Pelagio para que nosotros ahora no creamos que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Pero viene Evo Lainez y le dice apóstata, le dice hereje. Otro problema que hay es Marcos Morales, que dice, cuando él enseña su historia del calvinismo, totalmente fuera de contexto, es una mentira que yo no sé dónde lo he estudiado. Hablando de mi caso, yo tuve que estudiar la reforma de la iglesia. Estudiamos seis meses la reforma continental europea, y después seis meses la reforma tanto escocesa como de Inglaterra. Y de remate, cuando yo soy bautista, tuve que estudiar la historia de la iglesia bautista. O sea, que a mí me ha enseñado como dos años ya de pura estudiar pura historia. Yo sí quisiera, pudiera aplicar y pudiera ser profesor de historia. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas para poder enseñar historia, para poder investigar la historia. Pero viene Marcos Morales y dice unas cosas que se tiene que calificar, de acerca de Calvino, como un teólogo de Facebook. Tampoco es creíble. Así que no saben nada de la iglesia, no saben griego. Dan que su tema ya está aprobado por ellos. Citan fuentes que no son fidedignas y también nunca han cursado teología. El sexto punto es que si sus escritos se pusieran al nivel académico, de un seminario o universidad, no darían abasto. A esto me refiero de que si estas personas se fueran a un seminario reconocido, acreditado o a una universidad, a querer estudiar o a querer llegan con ese conocimiento y quieren escribir un ensayo, por ejemplo, se los regresan y les ponen un gran cero o una F, depende de donde usted esté. No lo podrían hacer. Yo tengo una historia de un hermano de México que él hizo su doctorado en la Latin American University o allá en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, donde Tijerino, este hombre Tijerino es un hermano peruano, de él es el director. Bueno, este hombre regresó para México y fue a la universidad y él dijo, bueno, yo tengo un doctorado, quiero enseñar. Y entonces le dijeron, bueno, quiero enseñar teología. Entonces, bueno, le dieron un examen en la Ciudad de México, la universidad. Y él hizo el examen, no lo pudo pasar, no lo pudo hacer, y entonces le dijeron, bueno, ¿y usted de dónde dice que es doctor? Y entonces él tuvo que dar sus credenciales y por lo tanto no da abasto. O sea, no están preparados a hacer los ensayos que se requieren en una facultad de teología. Pero en Facebook pueden poner lo que les pega la gana, lo que les ocurra y creer que todos los demás tenemos que creerlo porque él o ella han escrito tal cosa. No dan abasto en un ambiente académico. Nunca lo van a dar y por eso es que se enojan conmigo porque yo digo, esto no sirve, esto no tiene coherencia. Y esto es mi próximo punto, punto número 7. Sus escritos no tienen coherencia. Dicen muchas cosas y eso yo tengo un problema también con eso. Yo creo que todos lo tenemos que empezar a hablar de algo, llega un punto que nos interesa. Entonces nos seguimos con ese punto y terminamos, decimos que vamos a empezar a hablar de la Trinidad y terminamos hablando de la santidad, de que si uno se pone pantalón o no. Un ejemplo. Eso no se tiene que hacer. Si queremos dar un estudio, tenemos que ser coherentes. Introducción, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. Y si solo es un punto, hay que argumentarlo bien y poner una conclusión. Introducción, punto, conclusión. Pero no es de estar dando vueltas por todos lados y por último no llegar al punto. Y cuando yo a veces he leído cosas y al final yo digo, bueno, ¿y cuál era el punto de esto? ¿Cuál era el punto de esto? O sea, dijo una cosa y terminó con otra. O sea que no suscritos por general, no va a decir que todos son los teólogos de Facebook, todos son así, pero sí por lo general no tienen coherencia. Y último punto que me gustaría decirlo, que yo que estoy metido bastante en la apología, es de que el punto número 8 es que ellos siempre pintan a su contrincante, lo proyectan como una persona ignorante, aunque éste haya estudiado el tema formal. Yo me recuerdo cuando David Cook, uno de los mejores predicadores que están aquí en Australia, él tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Sydney, pero su tema es predicación y cómo defender la fe, que él dice que él está dando una charla y un muchacho se levantó, un muchacho de 20 años, dice él. Y lo contradigo, no, yo no creo, usted está equivocado. Y él le dijo, ¿cómo es que, bueno, cómo puedes comprobar que yo estoy equivocado? Yo he estudiado este tema, yo estudié seis años de mi vida este tema y me dieron un doctorado por ello. Pero él dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, usted está equivocado. Es bien difícil contradecir o dialogar con personas, a lo que yo también canto la invencible ignorancia, una ignorancia que usted no la puede vencer, porque usted le puede decir, esto es así, esto es así, esto es lo que se ha estudiado, esto es lo que... No, pero la persona dice, no, yo no le creo, no, esto no es así. Y esa es otra característica de los teólogos de Facebook, que cuando uno le dice, esto no es así por esta y esta razón, estas personas se cierran y dicen, no, uno está equivocado, uno no sabe nada, uno es ignorante, uno... Yo he visto cristianos tratando a sus contrincantes en una discusión que es un borracho, usted está en droga, por eso es que no entiende el tema, usted es hijo de... imagínese de qué. Y yo digo, wow, estas personas, con tal de ganar su punto, están dispuestas a olvidarse de que son hijos de Dios, a olvidarse de que tienen que tener amor al prójimo, sino que lo único que a ellos les interesa es ganarle el argumento y demostrar que ellos sí saben su tema. Amigos, les vuelvo a decir estos ocho puntos que yo he visto en los teólogos de Facebook. Primero, no han cruzado, no han hecho un curso de teología, citan fuentes desconocidas o no fidedignas. Punto número tres, dan su tema como totalmente ya completado o comprobado. Ignoran de que es un tema que quizás aún se sigue en la academia, se sigue hablando. Cuatro, no saben hebreo, no saben griego. Quinto, no saben de la historia de la iglesia. Sexto, si sus escritos se ponen o se mandan a que sean calificados en un seminario o en una universidad, son rechazados, ¿por qué? Porque les dan un cero. Eso es algo bien importante para estas personas, que ellos creen que están haciendo algo académico, pero en realidad no lo están haciendo. Número siete, sus escritos no tienen coherencia. Por eso es de que uno no entiende lo que dicen y por eso muchas veces ellos mismos se contradicen en sus propios escritos. Y punto número ocho, proyectan a su contrincante, aquel que está tratando de entablar una conversación con ellos, lo proyectan como un ignorante, como una persona que no sabe lo que está hablando, a pesar de que esta persona sea quizás alguien que ha estudiado el tema más minuciosamente o formalmente y ellos no lo han hecho nunca. Así que estos son los teólogos de Facebook. Espero que le ayude para usted poder defender la fe y también para poder hablar con ellos. Y en la próxima nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga. Gracias.